Que aquí el villano no soy, no, no, soy yo Tu amor es la obsesión, enferma que arrasó con todo No, no, soy yo, el que lo intoxicó Que aquí el villano no soy Yo Aunque tenga carita de buena no eres una santa Cuando digo tu nombre se me hace un nudo en la garganta No eres reina en ninguna colmena Yo ya cumplí mi condena Desde que no estoy contigo mi vida está plena Me empujaste, maltrataste, me mentiste, amenazaste